Gracias. like ¿se? ¿se? Hayas, ¿se? ¿se? ¿Fuera, ¿se? ¿Cuándo preguntar primero? Sir, 14. ¿Cuándo preguntar primero? ¿Cuándo preguntar primero? No, sir. ¿Cuándo preguntar primero? ¿Cuándo preguntar primero? ¿Cuándo preguntar primero? ¿Cuándo preguntar primero? Aunque esto se puede hacer un nuevo paso como la multiplicación. También, por ejemplo, la multiplicación de un numerador. A times d by dx of denominator plus b. Aquí, ya continúa directamente. ¿Quién hablaba algo? Normal. Podemos hacer un par de un tendrámbio. 2x a. 5x a. 1. 3 a. 5x a. y 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 en 7.9 no sir 7.10 sir question 2 question 2 question 2 quiere integrate zero to five by two root of sine five into cos to the power five five oh is in some maybe abhi tuk jitne question nye kane definite cross me go roll nye hoi properties wale question nye glee exercise me hi 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 La primera vez, ¿quién es el resultado? ¿Eso es el resultado? ¿Eso es el resultado? Entonces, 1 más 3 a la 4 menos 2 T al respecto a la suma de suma. En la suma, x a la n plus 1, ¿no? ¿Eso es el resultado? ¿Eso es el resultado? ¿Eso es el resultado? No, no. ¡Eso es el resultado! ¡Eso es el resultado! ¿Puedocharlo? ¿Puedocharlo? Muchas preguntas sobre esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En este caso, la pregunta es muy fácil. Solo hay una pregunta que hay que hacer. Es el ejemplo. Es el ejemplo 36. Veamos y entender cómo hacer esto. En este caso, hay una pregunta. Integrate 0 to pi by 2 log sin x. Record interesting que hay una pregunta. Es un buen ejemplo y lo que hacer. Y puedes hacerlo directamente o si hay una pregunta. Según la pregunta con el pastime. Si queremos escribir el resolver et es en cada punto. Rapporto aquí, 10ortion es igual a 10. Es respirar bien. El volveré aedecer. Y, le quedar. ? Lo que. Temos que hacer. Bienvenidos a esta también muy bien que sea Lastly, ¿ kw Ça? ¿Le que es lo que es? Bien, ¿es bien verlo? Esta bien, ¿Qué es lo que es bueno? plus sin x into cos ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a hacer esto con el expresión de en la 2 más se multiplicamos ¿Qué vamos a hacer? Si, sin 2 x Ahora vamos a hacer log a por b Log a por b Log a menos log b es así que log sin 2x minus log 2 log 2 es constant ahora log sin 2x 0 to pi by 2 log sin 2x minus integral 0 to pi by 2 dx es constant y log 2 log sin 2x ahora vamos a substitución y substitución y 2x vamos a put t ¿por qué lo que hacemos? así que lo que hacemos aquí se 2dx dt substitución que lo que hacemos 0 to pi la limit entonces esto log sin t dx dt y 2, Y y 3 y 2, Y y 2 de dt y 2 de dt y ahora pasa la la metamos y el limit limit change a ah y 2x 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 0 to pi limit change 0 to pi then 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 0 to pi by 2 2x 2x 1 minute check limit change limit change limit change limit change limit change limit change 0 to pi x is equal to 0 0 to t 0 to t 0 to t 0 to 2a integration of fx integration of fx 0 to a fx 0 to a bx 0 to a f f of 2a 2a minus x 2a minus x we will break it integral 0 to a limit change pi by 2 and we will write that is log sin 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 ¿Y si vemos en la serie? ¿Puedo ver en la serie? ¿Qué es lo que se da? y 2 2 2 2 2 2 2 2 y 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 Vamos a ponerle al 5 y a y a 2, 0 2 pi by 2. So, sin pi by 2 minus x we add the root sin pi by 2 minus x. y si tenemos Theatre se que abbamos a déjeter ahora vamos a nouveau Agora vamos a modificar Deveident que tenemos a sumin ist Thor Citando esta sumin que tiene que hacer lo que hacer en Numeración lo que Orlando por c. sin x plus root cos x y en el denominador también lo que se quedó root sin x plus root cos x y se quedó todo cancel ¿Quién es solo integración? Dx y de la integración x limit putt de 0 a pi by 2 limit putt de 5 a 2 a 2 y de la integración y de la integración i es igual a pi by 4 ¿entend todo? dis alright dci dci esteド parece la siguiente 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 le siguiente ¿est Ј� ¿ya orman? ¿Estás listo en nuestro hogar? No. ¿Estás listo en nuestro hogar? ¿Estás listo en nuestro hogar? ¿Estás listo en nuestro hogar? kommeuste Geldes, me da worthless ¿ Estás listo en nuestro hogar? Este es el comercio tombano en nuestro hogar Voy a la sac Steuer es el hogar ya 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 ahora ya 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 it's not am I I I I no ah 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 ok no x-5 es x-5 es x Entonces, vamos a break de 2 varios� 1 vale la que es 2 de 5 la que es más y la que es más y más y la que es más grande 2 de 5 En el en este medio del función es menos de 5 es menos por x , La resta es el función que es más de 5 es menos 5 y nos vamos a integrar X² 2 5 5 5 5 5 5 5 5 25 25 2 10 8 8 64 32 40 5 25 25 25 8 25 25 8 25 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 y por eso la verdad y 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 ¿Qué es lo que tenemos que hacer? y 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 ¿Hay alguna idea? ¿Quién se puede ver? ¿Puedo ver king? ¿Quién? ¿Quién se puede ver con el king? ¿Quién se puede ver con el king? No. ¿Quién se puede ver? ¿Quién se puede ver con el king? Si nos va a hacer, entonces ya ha sido 2 pi por 4 log 1 plus tan a más a minus x tan x ahora podemos hacer esto sin log a upon b con la formula que sería log 2 menos log 1 plus tan x ¿Quién puede decir si, ¿qué es lo que vamos a hacer? Sir, 1 plus tan x t le damos ¿Qué es lo que hay? IE 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 Quescion a IE 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 中 IE 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 ге IE IE Y ¿Está listo? ¿Está listo? ¿Está listo? y el capítulo se termina completamente. ¿Está bien? Sí, señor. Si nos dejamos el último trabajo, nos vamos completar. Ahora vamos a hacer una pregunta. ¿Está bien? Ahora vamos a dejar un poco. Eso es todo por hoy. Hasta la próxima. Bye, everyone. Bye, bye, all. Thank you, señor.